Te espero cada tarde y en el mismo lugar Donde por primera vez me miraste ya al pasar Tu pelo y tu sonrisa me volvieron a cautivar Toda la brisa del mar no la olvidaré jamás Contigo me siento bien, contigo yo soy feliz Contigo si tú lo quieres, nuestra historia no tendrá fin Contigo vuelvo a nacer, contigo vuelvo a sonreír Contigo Gitanamora, mi sueño puedo compartir Tú eres para mí, Gitanamora, sabes lo que más deseo Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Tú eres para mí, Gitanamora, sabes lo que más deseo Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Mami, Gitanamora Y besaste la boca Mami, Gitanamora Y ahora que por fin te tengo, nunca te dejaré escapar Daremos la vuelta al mundo sin pensar en el que dirá Imagino en aquel momento por mi calle te veías pasado Y ahora que eres mía, mi duda se hizo realidad Contigo me siento bien, contigo yo soy feliz Contigo si tú lo quieres, nuestra historia no tendrá fin Contigo vuelvo a nacer, contigo vuelvo a sonreír Contigo Gitanamora, mi sueño puedo compartir Tú eres para mí, Gitanamora, sabes lo que más deseo Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Tú eres para mí, Gitanamora, sabes lo que más deseo Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Mami, Gitanamora Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Son tus ojos de caramelo y besaste la boca Mami, Gitanamora Mami, Gitanamora Mami, Gitanamora Contigo me siento bien, contigo yo soy feliz Contigo si tú lo quieres, nuestra historia no tendrá fin Contigo vuelvo a nacer, contigo vuelvo a sonreír Contigo Gitanamora, mi sueño puedo compartir Contigo, Gitanamora, contigo Sigamos nuestro camino en busca de nuestro destino siempre Contigo, Gitanamora, contigo Le, 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 le Contigo, Gitanamora, contigo Contigo, Gitanamora, contigo Contigo